Pues me decidí por un programa máster en ICMSIC porque buscaba un centro de prestigio y que también me aportara la formación que me complementara a mi experiencia profesional dentro de lo que es el marketing digital. También quería escapar de los típicos casos de éxitos como son Apple, Facebook, algo más práctico y también que entrara de lleno en la parte de gestión y administración, era lo que más me importaba. Bueno, lo primero que destacaría del máster y de la forma de enseñar es, nunca lo olvidaré, es el ritmo que le imprimen al curso. Es muy vertiginoso y la verdad es lo más acercado a un escenario realista. Aunque dentro de un entorno académico, incluso el centro y los profesores le quieren dar un carácter realista, lo cual ayuda mucho a ponerte en papel. Decidí estudiar el máster de Digital Business fundamentalmente porque buscaba consolidar mis conocimientos. Yo tengo una experiencia de 10 años en marketing, en turismo y toda la experiencia que había escribido a lo largo de estos años quería consolidarla y ponerla en valor con un título de porgrado. También quería separar el trigo de la paja, en el sentido de que quería casos reales, cosas que podía compartir fácilmente y sobre todo mucha experiencia práctica que pudiera llevar al día siguiente y aplicarlo en el trabajo. El máster me ha aportado muchísimo a nivel profesional en el sentido de que me ha ayudado a consolidar conocimientos y sobre todo ofrecer un mayor abanico de capacidades profesionales. No quería un puñado de herramientas, sino sobre todo estrategias, que es lo que dura para más tiempo. Y por supuesto ha habido un antes y un después del máster. El máster me ha ayudado a dar ese último empujón a un proyecto propio que tenía, que se denomina habitacion61.com, y me ha ayudado a desarrollar mi marca personal. Lo cual también te despierta mucho ese lado emprendedor que todo el mundo llevamos a tener. Bueno, del máster destacaría por encima de todo a los compañeros. Al principio no te das cuenta, pero son personas que se van a embarcar contigo en una aventura de muchos meses y con la que vas a compartir mucho tiempo, mucho esfuerzo en los trabajos, en los debates y demás, y se convierten en una parte muy importante del máster. Por otro lado, también destacar a los profesores, especialmente a aquellos que rompen la barrera profesor-alumno, que son los que se bajan al nivel más práctico y más de experiencia de vida y te cuentan historias entrañables que al fin y al cabo es con lo que te quedan. Y por último, destacar el conocimiento más práctico, las referencias, los casos, los ejemplos, las historias... Un poco todo eso es lo que más destacaría. A todos los profesionales en general y en el caso particular en el sector del turismo, lo recomendaría mucho porque el turismo se ha visto muy transformado por el aprendimiento de internet y por los nuevos canales digitales y el nuevo consumidor y aún existen, existimos muchos profesionales que venimos de antiguos modelos y nos hemos visto obligados a adaptarnos a este nuevo escenario en muy poco tiempo. Todavía hay muchos profesionales que en empresas líderes y en cargos de responsabilidad no se han dado cuenta o no han tenido tiempo de darse cuenta lo importante que es el conocimiento que se adquiere en esta materia y que tiene mucha aplicación práctica. Y sobre todo la experiencia, por la experiencia de estos meses que compartes con profesionales de otros sectores te ayuda también a ver tu trabajo del día a día con otra perspectiva, de otro ángulo.